¿Por qué? Al final Se ha olvidado los fotográficos Se ha olvidado los fotográficos Hombre, no Se ha olvidado los fotográficos El último en la general ya Eso Va a quedar el último en la general ya Con las cronos por equipos Yo creo que un por 8 se puede meter Al menos hasta que salga Hasta el top 20 o así ¿Dónde estás? Son 6 cross en 6 países Empiezas en En Holanda La segunda No me acuerdo La segunda Ya no me acuerdo ¿Cuál era la segunda? La tercera España La cuarta Italia La quinta es entre Suecia y Dinamarca Y la sexta es un placer El Ferrari Que bueno, que Ferrari daba igual Y el otro que era El Oscartel Que bueno Pero sin más Oscartel Yo creo que Yo creo que Se ha salido Debería Convaliarse Con un cambio De patro Por aunque sea El punto 3 o el 1 No el 2 Te refiero La Que por lo menos pongas En la ruta del meta No el de un punto intermedio Random Ojo el Saeko Dominando Uy Ahí se está Le mando a la tuya Por el top 70 Tío Ahí hay una diferencia De entre 1 y 3 puntos Hay 5 Son 75 El corte Ya no No he dicho eso Es que no He dicho He dicho que hay una diferencia Entre 1 y 3 puntos Si pues eso En el 75 Ojo que ya es el 30 No puedes Qué horror Tú qué estás haciendo Ahora mi equipo Tío Vamos a poner por 4 Por lo menos Sí Ya sale gente importante ¿Cómo ha pasado Blauto? Blauto 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 Aquí le importa Tío Madre mía Es que Blauto Un minuto 20 La Como de la di Hazlo Bueno Es que va a 1º Seguido Si Ha sido Haciendo un poco Mañón Porque Todo Si vuelve a caer Fue en el top 3 En esta etapa Yo ya Hombre El favorito Para la general También lo hizo Muy bien En una crono Individual Que había por ahí Madre mía Todos los Jardín Hubieras ganado El fantasy Desde el segundo Madre mía Detrás de The King of Va a quedar Uy Si Los cojones Ah Va 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 Hombre Pues claro Va ¿Cuánto le saca Pese a la Rich? Porque Al segundo punto Al segundo punto Que coño La meta Pero si Están llegando A la meta Tú Si Es entendible Ir a meta ¿Cómo que es entendible? Estos son matados El viento ha subido De 0 a 3 No sé cuándo Vamos Onil A ver Pon el segundo punto ¿Cuánto ha sacado Honchar? Se ha pasado Mira Poco tiempo Ha sacado El segundo punto Hacho De De Quimó Sobre todo Pero Brown ¿No? Un momento Se le saca Un segundo ¿Se le saca Un segundo a Rich? Pero Ganas Bueno Ya era hora Pero Amiru Celebra Ya era hora Estamos en tiempo Estamos en tiempo Para atacar A generar En la última etapa Más larga Más larga Más larga Pero ¿Tiene seguridad? Botero ¿A cuánto está? Perdón Por luego otra vez Botero A 30 y algo Ah, buah, un minuto ¿Equimov tiene montaña? Bueno, más que otros Pues que no En la última y repechos A ver, en esta distancia A menudo de comenzar a ganar Tú a la crey